Es un placer y un honor el haber recibido a la doctora Alexa de la Torre, directora general del Sencida, que nos viene a traer buenas noticias aquí al estado de Guanajuato con el tema de hepatitis C, en donde prácticamente en un marco estratégico y en un modelo de atención integral va a haber tamizaje para todos estos pacientes, va a haber seguimiento y tratamientos de estos pacientes y garantizando con esto que tengamos tratamientos que nos permitan al 100% de los pacientes que hemos tamizado y hemos visto positivos se puedan curar. Dentro del marco del ciclo de conferencias del nuevo hospital general de León, tuve el honor de poder participar dando la conferencia respecto al plan de eliminación de hepatitis C. El tratamiento hoy día para la hepatitis C es un tratamiento pangenotípico que permite que cada uno de los pacientes que reciban este tratamiento se cubren y esto va a cambiar de una manera fundamental la salud pública en este padecimiento. Esta estrategia nacional nos permitirá dar tratamiento y curación a todas las personas que tengan hepatitis C en México. También lo origina el que tengamos el Capacits acreditado de León y esto garantizará que los tratamientos para todos nuestros pacientes estén garantizados. Es un honor poder también decir que el estado de Guanajuato tiene un Capacits que se encuentra acreditado y que por lo tanto pueden ofrecer ya tratamiento para el programa de eliminación de hepatitis C. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.